Toda persona que se muera y no esté en Jesucristo, no esté identificado con Jesucristo, sino que piense que por sus propios medios, por su propia bondad, aún por su propia religión, pueda obtener la salvación, al final se encontrará con el Juez del Universo y el Juez del Universo le dirá estas palabras, apartados de mí, jamás os conocí. Ustedes dijeron muchas cosas, ustedes asistieron a la iglesia, ustedes hicieron milagros, ustedes hablaron, dijeron mucho, pero jamás los conocí, jamás tuvieron una relación conmigo, jamás me siguieron como su Señor y Salvador, así que apártense de mí porque no los conozco. Y realmente estás en una declaración que hace temblar, cuando alguien piensa y dice, ¿cuál será el veredicto cuando yo me presente delante de Dios? ¿Qué diría el Señor? Él podría decir, sí, tú has sido un discípulo fiel, tú fuiste alguien que nació de nuevo, que experimentó la obra de la regeneración, tú fuiste alguien que vivió para Jesucristo o Él podría decir lo mismo de ti, jamás te conocí, tú hiciste externamente todo lo que parecía religioso, pero jamás amaste a mi Hijo Jesucristo, pues tú serás contado con aquellos que lo mataron y por los cuales nadie pagó por esa deuda. Y el juicio será eterno porque la afrenta fue contra su Hijo.